Tú me ves y no te sé la carita Tú me ves y no te sé la carita Desde chiquitita me dijeron que me llamas bonita callaí Desde chiquitita me dijeron que me llamas bonita callaí Después me callé y después me senté Mientras todos me gritaban a la vez Eres una mujer, una simple mujer Tú no tienes nada bueno que ofrecer No me voy a callar, no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Nuestra voz es suave pero imponente Que arrancan las mentiras más profundas de la mente Cuando llegamos todas se sienten en el ambiente Hasta el cielo se aclara y luce más reluciente Tú me ves y no te sé la carita Pero mi fuerza explota como dinamita Uno, dos, tres, cuento otra vez Seguimos creciendo somos mujeres Más fuerte, más fuerte que ayer Todas hemos luchado y esa lucha nunca será en vano Aunque por mucho tiempo intentaron callarnos Con este coro, con este coro vamos a enfrentar No me voy a callar, no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar No me voy a callar No me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar No me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar No me voy a callar No me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar 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 Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Mire en mi rosa, en mi rosa Heart in my music Para Tú me ves y no te sé la carita Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar Sé lo que valgo yo y no me voy a callar